hola amigas buenos días aquí otra vez ver en ICDX City Lending tomándome un poquito de tiempo otra vez para hablarle un poquito de nuestros programas pero en especial en la asistencia de pagos buenos días muchachos cómo están buenos días tengo que saludar a mis a mi equipo aquí verdad este como les decía quería hablar un poquito más sobre la asistencia de pago en realidad tengo muchos programas verdad pero quiero tomarme el tiempo en hablar un poquito de la asistencia de pago nuevamente ya no digan no sigan tirando su dinero este paren de rentar si ustedes tienen la posibilidad para poder ayudar con la asistencia de pago necesitan tener el seguro social verdad porque este préstamo viene del gobierno para que nosotros le podamos ayudar la cual hemos hecho bastantes le hemos ayudado a muchas familias con asistencia de pago y sin asistencia de pago este hemos podido lograr eso y yo quiero ayudarles a ustedes verdad hacer una familia más que puedan tener este su propia casa bueno vamos a hablar un poquito más de los requisitos para poder tener esa asistencia de pago a la cual pueden obtener hasta el 4% del valor del préstamo perdón del valor de la casa no del préstamo no nos confundamos ahí verdad este es el 4% para eso necesitan tener de los tres buros de crédito el del medio tiene que ser al menos 6 20 el puntaje de 6 20 no olviden eso es bien importante este préstamo es 30 años fijo porque nada no cambiaría nada al menos que la aseguranza o los taxes suban pero es fijo el interés eso es uno ese es otro punto en la cual otro punto bien importante es que pueden bajo este programa comprar ya sea una casa residencial un condominio un tanjo este o un edificio de dos a cuatro unidades no más de eso ya de cuatro unidades se considera comercial este me estoy perdiendo a recordando bien importante el condominio tiene que ser f ha aprobado no cualquier condominio entra por eso es bien importante saber que tiene que estar aprobado por el f h a que es el gobierno eso es bien importante si tú quieres más información tú me puedes llamar directamente a o me puedes mandar un mensaje de texto también mis números de oficina es el 8 8 8 3 4 3 1 7 9 0 y mi extensión es 109 o si me mandas un mensaje que por lo regular es fácil ahorita es el 77 3 8 8 8 0 0 6 9 o también otra alternativa que tienes es que puedes hacer la aplicación en línea está en español verdad es fácil es crear un perfil y puedes ser este si no terminas tu aplicación en ese momento puedes volver está en español y es www.keycitylending.com si ustedes quieren comenzar el proceso llámame verdad y estoy lista para ayudarte gracias